Muy bien, nos encontramos ahora con Carolina Sol Rodríguez, como siempre, como cada semana, que nos trae mucha, pero mucha información, como siempre decimos, nuestro eje principal son jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo andás? Buenos días, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Bueno, buena semana para todos. Bueno, esperemos que tengan una excelente semana, arrancamos una nueva semana y un nuevo mes. Exactamente, bueno, y nosotros ya hicimos un adelanto, Eli, la última semanita del mes de octubre, pero ya 4 de noviembre, ya estamos muy cerquita a todo lo que tiene que ver con el nuevo calendario de noviembre, de hecho arranca este viernes, el viernes de esta semana, el viernes 8, es el primer día, entonces vamos a repasar un poco cómo quedaron las jubilaciones y pensiones, ya con información oficial, no con un cálculo que por ahí realizan los medios o los especialistas, sino más bien con la información que surge de la página de ANSES, ¿sí? Así que lo que trajimos como todos los meses, a principio de mes, bueno, son las placas que trae ANSES en sus páginas, ahí las están poniendo, bueno, aumentos para jubilaciones y pensiones en el mes de noviembre. Claro, porque hay que recordar que ahora los aumentos son de todos los meses, ¿verdad? Exactamente, todos los meses, teniendo en cuenta la inflación de dos meses para atrás, es el aumento que va a tener, de ahí surge el número del aumento, el porcentaje de aumento. Bueno, ¿cuál va a ser el aumento de las jubilaciones en el mes de noviembre? Bueno, bien, como dice la placa, 3,47% es el aumento que van a tener las jubilaciones y pensiones en el mes de noviembre, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos, no? Que también este mes van a tener nuestros jubilados, que es la placa que sigue, la placa 3, que es lo que hablamos siempre y que venimos hablando, ¿no? El bono, que ya no sabemos si nos ponemos contentos o nos ponemos tristes, pero como bien dijimos, y por lo menos hasta diciembre va a ser de 70.000, después va a depender de si se aprueba o no el presupuesto, el presupuesto que mandó el presidente sigue sosteniendo el bono de 70.000 hasta diciembre del 2025, pero por el momento vamos a esperar a ver qué pasa, cómo se desarrolla el debate del presupuesto, ¿sí? Pero bueno, van a tener ese aumento. ¿Y cuándo será? Perdón, ¿no? ¿Cuándo es el debate? ¿Es en diciembre? Es muy probable que, no sé si lo van a llegar a hacer en diciembre, a veces se extiende hasta enero o febrero del año siguiente, así que bueno, vamos a ver si tratan de cerrarlo del y para diciembre, ¿no? Ok, y qué cosas en un presupuesto, por ejemplo, a grandes rasgos, lo que nosotros podemos saber desde aquí, qué cosas se plantean o se discuten en ese presupuesto. Y el presupuesto, tanto a nivel nacional, provincial, inclusive municipal, lo que hace es decir cuánto en cada área de gobierno se va a gastar y cuánto se tiene previsto recaudar, ¿no? Entonces, con la recaudación de impuestos, esa plata en qué se va a utilizar. Entonces, los legisladores tienen la obligación de, cuando ingresa el presupuesto, ¿por qué? Porque el presupuesto debe, por ley, ser aprobado por los legisladores, o sea, diputados y senadores. No es que el presidente, por más que sea el presidente, tiene que pedir autorización para definir cuánto ingresa, exacto, y aparte porque hay un control de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Porque si no, no estaríamos en un Estado, como decís, ni democrático y sería una monarquía que dice, yo tengo esta plata, la gasto en lo que yo quiero. Entonces, lo primero que se mira es que cumpla con ciertas condiciones básicas y leyes que identifican en qué se pueden gastar ciertas cosas, ¿no? Ok, ahora, con respecto a eso, por ejemplo, en el caso de que no lo aprueben los legisladores, el presidente, se me viene a la cabeza el veto, por eso digo, ¿no? No, en este caso no puede vetar. Si no aprueban el presupuesto, él tiene que seguir manejándose con el presupuesto que tiene hoy, que es el del 2023. ¿Por qué digo el del 2023? ¿Por eso no le conviene? No le conviene porque, bueno, es menor el presupuesto, pero la realidad es que la plata sigue ingresando. Es decir, vos no podés frenar que la gente te pague los impuestos y decir, no, no la recibo porque... Entonces, en definitiva, a veces no tener presupuesto te permite gastar ese dinero un poco más discrecionalmente. En cambio, el presupuesto, si te lo aprueba el Congreso, te tenés que ajustar a ese presupuesto. Entonces, bueno, a veces dicen que se juega a no tener presupuesto porque, en definitiva, tenés una discrecionalidad. Es decir, puede el presidente decir, bueno, yo no tengo presupuesto, pero tengo que poder pagar ciertas cosas. Entonces, eso se puede utilizar. Vamos a ver qué sucede y qué se plantea de todo. Porque como son los gastos totales de todo lo que cubre el Estado Nacional, educación, salud, seguridad interior y exterior. Es decir, todo lo que tiene que ver con fuerzas militares también. Lo que se te ocurra, todo lo que... Sí, sí. Bueno, obviamente, sueldos estatales nacionales. Pero, sobre todo eso, seguridad, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es policía nacional. Todo lo que tiene que ver con educación, el presupuesto educativo, salud. Bueno, obviamente, jubilados y pensionados, obras públicas. Me hacés acordar cuando hablamos en algún momento desde este espacio y vos mencionabas, bueno, a ver qué prioridades tiene, ¿no? Es un poco eso. Exactamente. El presupuesto te marca qué prioridades tiene la gestión de gobierno. Por eso digo, en eso es similar a nivel nacional, provincial y municipal. Nosotros también. Y estas son las épocas. O sea, ahora, a nivel provincial, el gobernador envía también el presupuesto, junto con el aumento de impuestos, y lo mismo sucede a nivel municipal, ¿no? El intendente envía el presupuesto, que es en qué va a gastar los ingresos municipales, lo que viene de provincia, lo que viene de nación, bueno, mucho no viene, y las tasas municipales que pagan nuestros vecinos. Todo eso que recauda, ¿cómo lo va a distribuir? ¿En qué lo va a gastar? Y ahí es un poco lo que vos decís, ¿no? El presupuesto te marca el lineamiento de decisiones políticas y de prioridades que tiene cada uno de los poderes ejecutivos. Y los legisladores, en este caso, hablando a nivel nacional, no todos están de acuerdo con los lineamientos. Exactamente, exactamente. O sea, que puede haber ahí alguna especie de... Mirá, hay dos formas de tratar un presupuesto. Yo siempre lo digo, inclusive, porque a mí me ha tocado, como en el rol de concejal, a tratar los presupuestos, ¿no? Lo primero que hay que mirar es que se ajuste a derecho, para mí. Es decir, que nada de lo que esté puesto ahí, sea ilegal, entre comillas, o viole alguna ley. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos leyes a nivel nacional que dicen de cuánto tiene que ser el presupuesto de educación. Ok. ¿No? Pone un límite. Entonces, lo primero que vos tenés que mirar es que se respete ese presupuesto, ese porcentaje de toda la torta de dinero que tienen, que haya un porcentaje. Entonces, lo primero que uno hace es mirar la cuestión legal, ¿no? De los presupuestos. Y después, uno ya mira la cuestión de decisiones políticas, ¿no? Bien. Entonces, uno dice, esto para mí es invotable, no puedo acompañar este presupuesto, porque la realidad es que, bueno, va en contra de lo que yo creo. Ahora, hay otras posturas de legisladores, de personas que ejercen el rol legislativo, que es, si está dentro de la ley, yo lo puedo cuestionar el presupuesto, pero la realidad es que si está dentro de la ley y el presidente decide tomar esas decisiones políticas y poner esas prioridades, o el gobernador o el intendente, en mi caso me toca aprobar el del intendente en el rol de concejal, yo puedo cuestionarlo, pero puedo decir, lo acompaño al presupuesto. Ok. Por más que políticamente no esté de acuerdo con las decisiones que se toman en ese presupuesto. Pero respeto que la ciudadanía eligió ese modelo de gestión. Claro, también, también, claro. Es una mirada. Bien, eso puede ser una opción, una mirada. Entonces, uno puede decir... Una postura que toma, ¿no? Exacto, y eso depende. Hay legisladores que deciden, no, para mí, yo no puedo convalidar esto y no lo voto. Y hay legisladores que dicen, no estoy de acuerdo, pero lo acompaño y le doy el presupuesto, porque bueno, entre otras cosas, es lo que votó la gente. Ok. Ahora, bueno, ahí se verá, ¿no?, qué es lo que sucede. En el medio de todo eso, las negociaciones y la búsqueda de consenso. No puedo aprobar un bono jubilatorio de 70.000 durante todo el año 2025. Hay que tener un poco de coherencia también. Que acompañe, entonces, ¿qué le pedís? Le pedís a los legisladores del oficialismo, que son los que intermedian con el Ejecutivo, para que modifique y que tal vez en consenso, digamos, bueno, a ver, el mismo aumento que le aplicamos a la jubilación, que en este mes de noviembre es de 3,47, aunque sea eso, aplícale al bono también. Claro. Y no importa todo lo que se perdió en el 2024. Bueno, esa es la búsqueda de consenso, ¿no? Sí, sí, sí. No el no aprobar por no aprobar, que también esas posturas existen en los poderes legislativos, y no está bueno para ponerle la traba a la persona que gestiona. Claro, negarse absolutamente tampoco es algo... No, porque tengo el poder de hacerlo y aprovecho y me niego, y como yo estoy en otro espacio político, le pongo trabas y... No, me parece que eso es una actitud mezquina e irresponsable, sobre todo, para quienes ejercemos roles de contralor para el Poder Ejecutivo desde el legislativo. Pero, en la viña del señor Eli, ya sabemos nosotros que estamos todos, ¿no? Los que tenemos más responsabilidad y los que, lamentablemente, bueno, toman esa cuestión de tener de rehén al Poder Ejecutivo y no permitirle, tal vez, gestionar, ¿no? Es un poco caprichoso, tal vez, ¿no? Claro, mientras no sea caprichoso y sea argumentado como corresponde, me parece que es válido, creo, estoy segura que es válido. Ahora, el tema es cuando vos ves que no hay propuestas superadoras, cuando no se abrió el debate o cuando esos legisladores en todos los ámbitos no han venido a proponer, ¡Ay, mirá, no te parece que esto es mucho! ¿No le parece, señor Intendente o señor Gobernador, ¿no? A través de sus emisarios, que esto es mucho, podemos hacer algo un poco más equilibrado. Y, bueno, también está, en la misma viña del señor, aquellos poderes ejecutivos que dicen, yo no toco nada, a mí me eligió la gente, no me interesa lo que usted piense. Claro. Otra postura poco sana para poder arribar a un consenso, ¿no? Exacto. Pero, bueno, es un tema, a mí me apasiona. Sí. Obviamente. Sí, es espectacular, es analizarlo, ¿no? Pero es importante porque claramente ahí también uno tiene la responsabilidad de votar en qué se gasta la plata y el esfuerzo de los argentinos o de los bonaerenses o de los altenses. Claro. Porque, digo, en situaciones como venimos viviendo hace muchos años, en donde la verdad es que aquellos que pagan sus impuestos o sus tasas municipales lo hacen con mucho esfuerzo, porque quieren no tener deudas, porque son vecinos comprometidos, también está en el rol legislativo que esté bien utilizado. Totalmente. ¿No? Quien representa a los vecinos, a los bonaerenses o a los argentinos, debe cuidar y custodiar que ese dinero, que no es ni más ni menos que de los vecinos y vecinas, esté bien gastado, ¿no? Sí, que es una discusión que se está dando. Yo estoy mirando mucho los medios nacionales, que todos lo hacemos, y miro todos los canales, todos. O sea que se discute mucho esto y se pone a veces entre la de juicio, que pienso que no está mal, en qué se están gastando los recursos del Estado, en qué se está gastando el dinero de la gente, en qué se está... Bueno, y uno de los temas que estaba mirando, bueno, la semana anterior, era el tema de aerolíneas, ¿no? Tal cual. Se fue muy discutido. Tal cual. Bueno, cuánta pérdida tuvo en el 2023, cuánto es lo que gana, cuánto sale viajar en avión, y sin embargo, yo creo que más de la mitad de los argentinos no pisamos nunca en aviones. Exactamente. Se discute mucho esto, ¿no? De en qué se está gastando el dinero, en qué se gasta, cuáles son las prioridades, como hablamos desde acá, y bueno, y esto es obviamente uno de los temas que se va a plantear en este presupuesto del 2025. Todo lo que tiene que ver con privatizaciones. Con privatizaciones. Se va a hablar porque es un tema muy importante que ha tomado este gobierno también. Sí. Y que me parece que es motivo, como decimos siempre acá, que es importante debatir. Me parece que estos temas se pongan en tela. Ahora, como digo siempre, con todas las aristas que tiene, solo con el titular, porque esto es real, es dinero que pagan nuestros vecinos y vecinas, todos los ciudadanos argentinos, en este caso, para sostener una aerolínea de bandera. Pero también hay otro lado, ¿no? Y está siempre al lado de esas ciudades que hay ninguna aerolínea comercial. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente las aerolíneas privadas, como cualquier negocio privado, lo que corresponde es que ellos analicen la rentabilidad. Entonces, ¿qué va a suceder? Si una ruta aérea no es rentable para la empresa privada, y bueno, esa ciudad del medio del norte o del sur del país, probablemente quede desconectada. Claro. Cuando las ciudades comienzan a desconectarse, probablemente también su desarrollo industrial, comercial y económico, su crecimiento, comienza a verse frenado. Y cuando eso sucede, ¿qué trae aparejado? Que todos esos chicos que viven ahí y egresan, emigran, ¿a dónde? Otra vez al conurbano bonaerense. ¿Y qué pasa con el conurbano bonaerense? Entonces, comienza a no ser sostenible en términos de vivienda, de cloacas, de agua, de energía, de seguridad, de empleo. Entonces, ¿no? Otra vez arrancamos con análisis que, como siempre digo, tienen una profundidad, ¿no? Es decir, tenemos un país enorme en donde tenemos, por ejemplo, muchas zonas muy poco pobladas y otras hiperpobladas, que hacen que ahí se viva muy mal. Que la calidad de vida sea peor. Pero digo, si no están dadas las condiciones de comunicación, de tren, de avión, de que haya infraestructura portuaria, si hay un puerto y corresponde, o una llegada hacia el puerto, si no tiene esa ciudad o esa provincia puerto, para poder desarrollarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, sí, uno puede mirar que ciertas cuestiones, como en el caso de Aerolíneas, puede ser deficitaria, ¿no? Es decir, puede dar pérdida. Y uno dice, bueno, en estos momentos, a ver, si vos me preguntás a mí, con todo este análisis, igual que hago, si vos me decís a mí que verdaderamente no hay plata, y dice, en vez de dársela a los jubilados, tenemos que privatizar Aerolínea, y yo siempre voy a tirar por los jubilados, por decirte algo, porque es lo que vengo planteando acá, el tema de las prioridades, ¿no? Entonces, no está mal dado esos debates, todo lo contrario. Y también otra cosa que es, bien, ¿cómo hacemos para que, si un privado puede ser eficiente en la administración de una aerolínea, ¿por qué el Estado no puede serlo? Claro, ¿qué pasa con el Estado? Es decir, si hay una empresa que compra aerolíneas, le va a ser rentable, si no, no la compra. Porque a veces, que es lo que yo siempre pregono, ¿no?, de querer tener un Estado eficiente. Y ahí volvemos a esto de por qué, como ciudadanos, lo que vemos todos, es que el privado es más eficiente que el Estado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque durante muchos años el Estado no ha sido eficiente. Claro. Entonces, cuando algunos ingresamos al Estado, una de nuestras premisas es eficientizarlo. Es decir, ¿por qué vos tenés que, todo como es burocrático y no te dan respuesta, y esto de, ¿por qué ahora con un botón uno puede pagar una factura, pero en el Estado no podés pagarlo con un botón desde tu casa un domingo a las 11 de la noche? Claro. ¿No? Y las empresas privadas siempre van como adelante de eso. Bueno, me parece que lo que se necesita también es discutir eso, ¿no? La eficiencia del Estado. Claro. ¿Qué funciona? Y como bien dice el presidente, y me parece que hay discusiones que hay que dar, bueno, ¿con cuánto personal entonces vamos a tener que contar? Porque después empezamos, sobra gente, que es probable, entonces hay que hacer esos análisis. Sí, claro. Sino de un análisis de cada unidad de negocio, si se quiere, del Estado, ¿no? Claro. Como es el caso de Aerolíneas. Claro. Así que todo eso se va a tratar en un presupuesto. Por eso digo que como es tan amplio, Sí, es mucho, es mucho. En general, por más que ingresa, no se trata en un mes. Claro, va a tardar. Y está bien que sea así. Se va a discutir bastante, seguramente. Está bien que sea así porque es como una de las cosas más importantes que se tratan y que va a durar todo el año 2025. Y entonces tiene que hacerse con mucho estudio y responsabilidad. Perfecto. Y en este presupuesto que se va a discutir, se va a discutir si el bono de los jubilados, que hasta ahora y hasta por lo menos diciembre de 2024 es de 70.000, se va a discutir en ese presupuesto si todo el 2025 va a ser también de 70.000 o no. Exacto. Porque la propuesta que ya llevó de presupuesto, porque es así, el presupuesto lo tiene que redactar el Poder Ejecutivo. Bien. Después puede hacer algunas modificaciones, pero no lo redacta el Poder Ejecutivo, el Legislativo, no lo redacta el Congreso. Claro. Siempre lo redactan los Poderes Ejecutivos. Entonces ya presentó su propuesta, el Poder Ejecutivo. Ok. Y ahí propuso no subir el bono en todo el año 2025. Veremos ahora, con el debate, con la discusión y con el diálogo, para poder conseguir los votos necesarios, recordemos que votos propios, la Libertad Avanza, que es el partido gobernante, no tiene mayoría. No tiene mayoría, es verdad. Tiene muy pocos legisladores. Entonces sí o sí tiene que sentarse, claro, a persuadir si se quiere, y a negociar en buenos términos, no lo pensemos en algo negativo, sino tiene que obligatoriamente escuchar y tratar de conseguir esos votos, y para eso probablemente algunas cosas tenga que ceder. Entonces por eso estamos ahora en esta etapa de espera y de trabajo en comisión que hace el Congreso, porque también es un trabajo silencioso, uno dice, estos meses, ¿qué están haciendo? Bueno, la realidad es que constantemente trabajo en comisiones de cada una de las áreas que trata un presupuesto. Ok. Entonces, en noviembre, ¿cuánto van a cobrar? Bueno, vamos a ver entonces el cuánto quedó el haber, que es la plaquita que continúa en cuánto quedó el haber en el mes de noviembre, que es la 4, si no me equivoco, ahí está, y el valor de la jubilación es de 322.798 pesos con 48 centavos, como dice la placa. Ese es el valor mínimo que tiene que cobrar un jubilado, descontando, como decimos siempre, algo así como 10.000 pesos por lo que tiene que ver con PAMI, ¿no? Ok. Pero el haber es de 252.798 con 48, más el bono de 70, ¿sí? Este valor, 322.798, ya tiene el bono incluido. Perfecto. ¿Eh? Ya tiene el bono incluido. Así que eso es lo mínimo, ¿sí? Calcúlale 310.000, ninguno por debajo de 310, a no ser que tengan crédito, ¿sí? Me cruzaba, me hablabas de esto, ¿no? De lo que van a cobrar, y justo hoy a la mañana me crucé con una señora muy amorosa en la carnicería. ¿Viste que cruzas en la carnicería o en el supermercado o en la panadería? Es difícil. Sí. Porque, claro, todos se quejan de lo mismo con muchas razones, ojo. Y nada, me decía esto, ¿podés creer? ¿Podés creer que tengo la mínima? Mirá lo que me sale un kilo de carne. Y dice, 30 años aporté. ¿Cuántos millones se llevaron? Dice, claro. Y es verdad, ¿no? Qué triste escuchar, porque uno dice, bueno, está hablando, pero es su realidad y es triste escucharlos. Eso sí, obvio que sí. Y es una realidad, como decimos siempre, ¿no? Sí. Es terrible, es terrible. Aunque parece, me decía. Y no, la verdad que no, no me parece, no me parece justo, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo hoy como país y que se vive desde hace muchos años a los jubilados. Lo que decimos siempre, Elia, acá. Una deuda pendiente, histórica, que viene llevando generaciones, ya hay generaciones de trabajadores y que, bueno, tendremos que seguir dando la batalla para que en unos años, nosotras no, pero otras personas que estén acá puedan, claro, tener otra realidad para los jubilados y jubiladas. Totalmente. Bueno, calendario de pago, jubilaciones y pensiones. Bueno, ¿cuándo se va a cobrar todo esto? ¿Cuándo vamos a hablar, no? ¿Cuándo se va a cobrar? Arranca el día 8, es decir, el viernes, ¿sí? El viernes 8, sí. Bien. Y ahí, si esto no les queda duda o no recuerdan más allá de que vamos a poner ahora el calendario, siempre recuerden que pueden entrar a la página, ¿sí? Y chequear el calendario de pagos que les doy un datito, siempre es el mismo que las asignaciones familiares. Tanto asignación universal como trabajadores en blanco, ¿sí? Cualquiera de los tres calendarios son iguales, ¿sí? Así que vamos ahora a la última placa, ahí está, perfecto. Y así queda el calendario del mes de noviembre. Recordemos que tenemos un feriado en el medio, ¿sí? Que es el día 18, exactamente. Por eso salta y se corta ahí. Entonces, ojo con eso, porque ese feriado lo que hace es correr las fechas. Es decir, alguno que por ahí estaba acostumbrado a cobrar el 15 o el 14 o el 16, probablemente cobre dos días después. Bien. Así que estén atentos. Y también recordemos que los fines de semana no se cuentan. Exacto, por eso. El 8, este viernes arranca los terminados del 0. Y después arranca, claro, pasa al 11 ya. Sí, pasa al 11, pero fíjate que después, más ahí, salta al 15 al 19. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos el feriado. El feriado. Entonces, ahí hay mucha gente que, sobre todo lo del 6 y el 7, terminación 6 y 7, estén atentos porque es probable que cobren dos o tres días después. Bien. Teniendo en cuenta, si cobraron el 16, por ejemplo, en octubre, bueno, ahora van a ver que cobran el 19, tal vez, ¿no? Exacto. Por cómo quedó los fines de semana, cómo arrancó, porque el 8 es viernes, entonces ya también entra un fin de semana más. Es verdad. Y terminan, siempre hablamos del calendario de la mínima, Eli, el 23, perdón, el 22 de noviembre. Bien, bien. El 22 de noviembre. Y ahí arranca aquellos que tienen más de la mínima o tienen una pensión y una jubilación mínima. Perfecto. Bueno, aclarado entonces, estén muy atentos porque a partir de este viernes arrancan a cobrar su jubilación. Este 8 de noviembre arrancan a cobrar. Los de la mínima, recuerden los fines de semana y recuerden, bueno, este feriadito que obviamente los va a hacer correr un poquito de la fecha de... Sí, y tienen esta página de consulta que, como bien decía, claro, es muy importante. Si ustedes se animan, saben, lo tienen clara con el tema, anses.gov.ar barra calendarios barra calendarios. Y ahí tienen todo. Y ahí están todos los calendarios y ahí pueden ver su fecha. Y bueno, igualmente, si no, miren el bloque por la página de YouTube. Exacto. Sí, lo subimos a Facebook y todos. Lo suben siempre. Tienen un montón de data ahí para volver a ver y yo lo subo a mis redes para que revisen el bloque. Las veces que quieran. Y lo pueden tener ahí a mano cuando tengan dudas, no hay ningún problema. Pero es toda la información del mes. Sobre todo viene con días de mucho calor estos días, Eli. Así que salir, venir hasta Ancés, que obviamente ante todo, si tienen dudas, se pueden acercar. Por supuesto que es la fuente más fidedigna que tenemos, que es la oficina de Ancés de nuestra ciudad. Pero con estos días de calor y bueno, ni hablar si es tan lejos y lo que sale un remis, lo que decimos siempre, por lo menos tratamos de dejarle toda la información y sepan que está tanto en el bloque y en la página del canal como en mis redes sociales también. Excelente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Por favor, buena semana. Que tengan muy, pero muy buena semana. Nosotros nos vamos ahora a un pequeño corte o videíte y volvemos enseguida.